A seis años de pena privativa de la libertad efectiva fue sentenciado Johnny William Azabache Ramo y Edinson Hamlin López Arteaga, exgerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, SEGAP, en calidad de autores por el delito de colusión agravada en agravio de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El Ministerio Público sustentó los cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva a Irvin Poma Amasifuén en calidad de cómplice secundario por el mismo delito en agravio de la Comuna Trujillana. De acuerdo a la investigación del Fiscal Abjunto Provincial Titular, segundo conversión Núñez Rodríguez, existió un concierto indebido entre los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Johnny Azabache Ramos, encargado de compras, y Edinson Hamlin López Arteaga, subgerente de Servicios Generales y Equipo Mecánico, conjuntamente con la particular Yubixa Paola Río Frío Chorres, gerente general de la empresa Audaz Inversiones Comerciales y Servicios, EIRL, para defraudar los intereses patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Según la denuncia fiscal, ellos simularon documentalmente en 2015 la contratación regular y transparente de la empresa Audaz con sede en la ciudad de Paita, Piura, para que brinde el servicio de pintado de cisterna de placa EGC-964 por la suma de 5.100 soles, y aparentaron la prestación real del servicio por parte de dicha empresa, todo a sabiendas de que este nunca se iba a prestar realmente, ya que dicho vehículo no le pertenecía ni se encontraba en poder de la MPT, sino del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con sede en Lima, por lo que se trataría de un servicio fantasma, y pese a ello, la comuna efectuó el pago a favor de la empresa. Para concretar el accionar delictivo, según la fiscalía, los autores principales contaron con la contribución dolosa de Irving Poma Amasifuén, encargado de almacén de la MPT, quien faltando a la verdad, dio la conformidad del servicio fantasma. Gracias por ver el video.